Con la ejecución del programa habitacional Bismar Martínez, la Alcaldía de Managua se ha convertido en una especie de urbanizadora privada que recibe terrenos y fondos estatales para construir las viviendas, contrata a empresas amigas y vende las casas a través de financiamiento bancario privado, revela una investigación periodística de Confidencial publicada este domingo 6 de octubre. La Municipalidad Capitalina ha desarrollado seis complejos habitacionales, Flor de Pino, Villa Jerusalén, Camino del Río, Villa Santiago, Mirador Solotlán y los apartamentos Nuevas Victorias. De acuerdo con la investigación, la Alcaldía de Managua, gobernada por el Frente Sandinista desde 2001, ha entregado a solamente 10 empresas el 96.7% de los contratos de construcción de los complejos habitacionales. La investigación detalla cómo la Alcaldía de Managua ha elevado las cuotas para acceder a las viviendas, pese a contar con fondos del Presupuesto General de la República y un préstamo internacional, otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE. Además, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha donado a la Comuna Capitalina al menos 28 terrenos, algunos de estos exprofiados y confiscados, para la construcción de los complejos habitacionales. Desde 2019 hasta la actualidad, la Municipalidad Capitalina ha adjudicado 63 proyectos relacionados al Bismar Martínez, que suman un total de 5.690 millones de córdobas, unos 155 millones de dólares al cambio oficial. Según un análisis de datos elaborado por Confidencial, a partir de los contratos publicados por la Alcaldía de Managua en el Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas, el CISCAE, unas 26 empresas han recibido proyectos relacionados al programa, pero de estas, 10 acaparan el 96.7% del total entregado, que significan unos 5.500 millones de córdobas. Estas 10 empresas, amigas de la Alcaldía, son Asesoría Diseños y Construcciones S.A., Chávez y Chávez Construcciones S.A., Inversiones Inmobiliarias El Escorpión S.A., Multiproyecto Solpro de Nicaragua S.A., Wilson Construcciones S.A., Construcción, Maquinaria y Servicios S.A., Asesoría y Construcción S.A., Inversiones Proyectos Desarrollos S.A., New Century Builder S.A. y Empresa de Construcciones Viales S.A. Estas empresas pertenecen a unas redes de constructoras, a las que sistemáticamente les adjudican los mayores proyectos de obra pública de la Alcaldía de Managua. Este grupo de constructoras ha sido apadrinado por Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua, secretario de Organización del FSLN y operador político de la pareja presidencial en las municipalidades. Entre las 10 empresas, existen cuatro que suman 18 proyectos por 3.600 millones de córdobas, que representan el 63.5% del monto total adjudicado por la Alcaldía de Managua para el programa Bismar Martínez. Estas empresas son Asesoría, Diseños y Construcciones S.A. a DICONSA, Asesoría, Construcción S.A. a CONSA, New Century Builder S.A., Inversiones, Proyectos y Desarrollos in PRODESA. El programa Bismar Martínez se anunció el 8 de octubre de 2018 y el régimen sandinista prometió construir 50.000 viviendas en todo el país en siete años. A julio de 2024, el conteo iba por 5.139 viviendas en Managua y unas 3.000 en el resto del país, según datos publicados por las municipalidades. Además, el gobierno y las alcaldías afirman haber entregado más de 30.000 lotes urbanizados, aunque no existe un registro oficial público de estas entregas. De acuerdo con la alcaldesa de Managua, Reina Rueda, la entrega de viviendas y lotes en la capital se ha dado de la siguiente manera. 2.150 casas en Vía Jerusalén, 1.528 casas en Caminos del Río, 1.000 en Flor de Pino, 481 en Vía Santiago, 80 en Vista del Solotlán, mientras los lotes han sido entregados 2.209 lotes en Vía Esperanza, 346 en Sabana Grande y 50 en Vía Nazaret. Para la construcción de los complejos habitacionales y la urbanización de lotes, el gobierno de Ortega ha donado 41 propiedades a 10 alcaldías, desde diciembre de 2020 hasta septiembre de 2024. Las donaciones van desde un lote de 1.500 metros cuadrados hasta una extensa propiedad de 387.000 metros cuadrados. En total, los terrenos cedidos suman más de 1.900 millones de metros cuadrados, que para tener una idea aproximada de su extensión, equivalen a unas 278 canchas de fútbol. Por un amplio margen, la alcaldía de Managua es la municipalidad más beneficiada con 28 terrenos donados, 25 de estos en el sector de Sabana Grande, donde se concentran los principales complejos habitacionales Bismar Martínez. Los restantes cinco están distribuidos en cuatro puntos de la capital, donde se construye la residencial Mirador Solotlán y los apartamentos Nuevas Victorias. En segundo lugar está la alcaldía norteña de El Tumaladalia en Matagalpa, con tres propiedades. Le siguen las municipalidades de El Rama y San José de Bocay, con dos terrenos. Y con un lote cada una fueron beneficiadas las alcaldías de León, Masaya, Matagalpa, Pozoltega, San Rafael del Norte y Santo Tomás. En esta investigación periodística confidencial constató que al menos diez propiedades expropiadas o confiscadas fueron utilizadas para el programa Bismar Martínez. Ocho de estos terrenos fueron declarados de utilidad pública sin que se conozca el valor pagado a sus dueños y luego donados por el Estado a la alcaldía de Managua en junio de 2023. Uno de los casos más conocidos es el del Parque de Ferias Agropecuarias Expica, que fue confiscado a su legítimo propietario, la Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua, Conagán, y después donado a la municipalidad para instalar la residencial Mirador Solotlán. Los andinistas siempre han tenido ese modus operandi. Si necesitan un terreno, te lo quitan. Y si quieren te lo pagan y si quieren no, como lo han hecho en otras ocasiones. Y luego los dueños no tienen a dónde acudir porque en Nicaragua no hay justicia. Para la ejecución del programa Bismar Martínez, el gobierno ha usado parte de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica, Bessie. El crédito fue aprobado en abril de 2020 por un monto de más de 171 millones de dólares, de los cuales hasta julio de 2024 se habían desembolsado 85 millones de dólares, informó el Bessie a consulta de confidencial para esta investigación. El dinero del préstamo para el Bismar Martínez es manejado por el Banco de la Producción Bampro, bajo la figura de fideicomiso, de acuerdo con un contrato firmado en agosto de 2021 por el Banco con el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural Inburgo. A través del fideicomiso con el Banpro se han desembolsado 29.8 millones de dólares, informó el Bessie a confidencial. El Bessie da cuenta de que el crédito para el fideicomiso cuenta con un plazo de 25 años. Con un periodo de gracia de 5 años. Sin embargo, para los nicaragüenses no hay un periodo de gracia por parte del Banpro, ya que este banco comercial inicia a cobrar las cuotas al siguiente mes que otorga el crédito. Para las viviendas de Bismar Martínez en Managua, el Banpro otorga créditos a una tasa de interés del 7.25 anual, según los nuevos requisitos de la comuna capitalina. De acuerdo con la información del Bessie, la tasa de interés inicial del crédito para el dinero del fideicomiso fue de 3.54%, aunque esta es revisable y ajustable cada tres meses. Entre el interés inicial del Bessie y la tasa de fideicomiso del Banpro, existe una diferencia de 3.71%, porcentaje que ha generado ganancias que se desconocen como se reparten. Las ganancias deberían quedarle solo al Banco de la Producción Banpro, aunque no tenemos certeza de cómo se reparten. Sin embargo, no puede o no debería quedarle ganancias ni a la Alcaldía de Managua ni al Imbur, puesto que se tratan de entidades de derecho público y sin fines de lucros. Tampoco es posible hacer una estimación financiera de la ganancia, ya que se desconocen las condiciones del contrato entre el Banco de la Producción y el Imbur, así como de otra serie de elementos y aspectos financieros que intervienen en la ejecución de este fideicomiso. Cuando se presentó el programa en 2018, funcionarios del régimen indicaron que las viviendas tendrían un valor de 9.500 dólares, de los cuales 4.500 dólares serían pagados por los ciudadanos a un plazo máximo de 25 años, 2.500 dólares por el Imbur y otros 2.500 dólares por las alcaldías. En el caso de las parcelas urbanizadas, el valor total varía entre los 2.000 y 2.500 dólares, de los cuales 1.500 dólares son pagados por los ciudadanos en cuotas de 20 dólares por 75 meses, y el resto será asumido por las alcaldías y el gobierno. Pese a que está definido el aporte de las alcaldías en Imburu, en los informes de ejecución presupuestaria de 2018 a la fecha, no existe una asignación específica para el Bismar Martínez, lo que impide conocer a fondo cuánto dinero se ha destinado para el programa, el origen de los mismos y cuántas viviendas se han construido. Además, bajo un esquema opaco y con poca transparencia, la alcaldía de Managua ha duplicado las cuotas para acceder a las viviendas, al pasar de 40 o 50 dólares a más de 100 dólares mensuales, pero ahora con financiamiento bancario. Unos 104 dólares es la cuota mínima para adquirir una vivienda en las urbanizaciones Flor de Pino, Villa Jerusalén y Camino del Río. Para una casa en el complejo Villa Santiago, se exige una cuota de 151 dólares. En Residencial Solotlán se paga 170 dólares y en los apartamentos Nuevas Victorias se paga 365 dólares. El proyecto Bismar Martínez pasó de ser un programa social a un programa meramente comercial de la alcaldía, aunque la comuna insiste en destacar que son casas baratas. Desde el momento en que estos proyectos se convierten en negocios para alguien, ya no son sociales, son meramente comerciales. Estos proyectos, como vi en otros programas, son fachadas, que la comuna capitalina usa para hacer sus propios negocios. La investigación de Confidencial fue realizada con el auspicio del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina, CAFIR, un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting, IWPR. Les invitamos a leer la serie investigativa completa en tres entregas especiales publicadas en el sitio web de Confidencial.digital a partir de este domingo.